Ejército TV, todo por la patria. Municipio de San José de Bocay, Departamento de Ginoteca. Agradeciendo la participación de la compañía ecológica del 6º Comando Militar Regional, quienes se han destacado en esta ardua labor de la conservación del medio ambiente, por estar acompañándonos en las diferentes tareas que nos hemos proyectado este año, como han sido recorridos ambientales, patrullajes de formación de valores a la familia, involucrados en el marco de la campaña Verde que te quiero verde. Hoy en día estamos con este acompañamiento donde también nuestros hermanos están siendo beneficiados con un kit de herramientas para continuar trabajando en el marco de la campaña Verde que te quiero verde. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Gracias. Gracias. Gracias.